El cultivo de las emociones políticas nos permitirá construir ambientes más justos, solidarios con los otros y las otras en un país que está tan necesitado de la construcción de paz. Hoy queremos invitarles a abrir el amor también a personas quizás no cercanas, personas lejanas. Y por eso es muy importante reflexionarlas y comprenderlas y hacer conciencia de ellas, ya que todo lo que hacemos en la vida está acompañado de emociones.